Y nosotros vamos a ir, Luis, a otro mecanismo de impunidad que es el tema Sadi, ¿verdad? Sí, ustedes vieron, esta semana el tema Sadi fue tapa de todos los diarios. Profu de la justicia, quería ser senador, algunos dicen que de prepos, otros dicen que tiene derecho y legitimidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿la familia Sadi, Ramón Sadi, nació de un repollo? ¿Es este presente que nos muestra? ¿O viene de lejos el modo de hacer política del clan Sadi? Nosotros tenemos invitados muy importantes, está, entre otros, nuestra compañera Norma Morandini, que escribió un libro llamado Catamarca, que tiene unos detalles que nosotros se lo vamos a preguntar a ella, pero usted se va a sorprender. Pero antes que nada, Marcelo, si te parece bien, vamos a mostrar algunas placas para que ustedes vean cuál es la situación del clan Sadi hoy. Bueno, ustedes lo están viendo, el exgobernador de la provincia de Catamarca, la provincia fue intervenida a raíz del caso María Soledad, la legislatura ahora no lo quiere como senador. Ahí está Alicia Sadi, era senadora por la provincia de Catamarca, se fue envuelta en un escándalo cuando quiso quedarse en su vaca hasta el año 2001. Luis Sadi, hermano, fue diputado nacional, denunció coimas en el Congreso y se retractó pocas horas después, dijo que se pagaban coimas para votar ciertas leyes. Esa señora es Pilar Quendez Sadi, esposa de Ramón Sadi, senadora provincial, gracias a sus fueros, la mansión donde viven hoy no puede ser allanada por la policía de la provincia de Catamarca. Y por último, ustedes están viendo la mansión de Sadi, donde está recluido. ¿Qué hay detrás del clan Sadi? Y eso es la pregunta un poco que le vamos a hacer a nuestra compañera de tareas, Norma Morandini, que fue una estudiosa el tema, o es una estudiosa el tema, escribió un libro que se llama Catamarca. ¿Qué hay detrás del clan Sadi, Norma? No, desgraciadamente la política clientelista de nuestro país, porque lo de Sadi es claro, es tan escandaloso que yo creo que está puesto todo ahí porque no es solo Sadi, yo creo que esta es la tragedia que tenemos como sociedad. Yo recuerdo que cuando llegué a Catamarca, como nos pasó a tantos, es decir, con el tema de María Soledad Morales, la mayoría de los periodistas, la gente decía, esto es Macondo. Y yo decía, no es Macondo, es Argentina. Porque si uno dice que es Macondo, hace una ficción y no asume que esta es la realidad de nuestro país. Esta política clientelista de cambiar votos por favores, esto es viejísimo. El padre de Sadi, Don Vicente, como se le decía con todo el respeto de decirle Don Vicente, también se agarró, tomó su banca de senador utilizando una trampa. Imitó la voz de Perón y le hizo creer al que era el gobernador en esa época, creo que se llamaba Pacífico Rodríguez. Pacífico Rodríguez, estoy leyendo de la fotocopia de tu libro. Y entonces le dijo, quiero que sea senador Sadi. Y este buen hombre creyó de que era Perón el que le había llamado. Sadi entonces era un hombre muy joven, no tenía bagaje político, estaba entre los conservadores y en el año 46, cuando vio que lo que se venía era este laborismo, el peronismo, saltó, cruzó la vereda y con esta trampa consigue ser senador. Pero vengamos a la situación presente. No hace mucho tiempo atrás que los dirigentes políticos, hoy algunos presidentes decían, Sadi es un buen político. Mi pregunta o mi reflexión es, ¿es buen político aquel que se valió de una trampa? Es decir, que está incorporado en la cultura política. La trampa. Esto se contaba como anécdota. Hoy, claro, es tan grotesco que ya, es decir, la anécdota, es decir, más de uno va a tener cuidado de no reírse con esto. Yo siempre con la idea de que los Sadi no nacieron de un repollo, o que por lo menos Ramón Sadi no nació de un repollo, quisiera que vos recordaras la anécdota por la cual se lo acusó de robar dinero al entonces senador Vicente Sadi, o sea, el padre de Ramón, creo que eran 35 mil pesos, y que además creo que incluso lo tuvieron por desaforar. Bueno, sí, dicen que hubo un problema con Evita, no se llevaba bien, porque lo que es interesante, pero yo te hago el paréntesis, Pairo que escribió sobre Catamarca 100 años atrás, si nosotros leemos sus descripciones que él hacía, y que están en el libro Las tierras del Inti, y que estaban, él escribía para la nación. Si uno las lee hoy, nos parece que estamos describiendo, bueno, no la Catamarca de hoy, sí, la Catamarca de los Sadi de 5, 6, 7 años atrás. Parece que, bueno, porque Sadi no solo se vale de una trampa para ser senador, después se vale, nadie sabe de qué se vale, para quedarse con la presidencia, porque había un historiador que era Molinari, que decían que era el candidato de Perón, y después nadie sabe cómo él consigue cambiar esto, y él se queda también con la presidencia. Con la presidencia de la Cámara. De la Cámara, en el Senado, porque hay que advertir algo que es tal vez lo más importante, él sabía cuál era la importancia de la comisión de acuerdos del Senado, porque esta es una característica de la política clientelista de nuestro país, los caciques de provincia consiguen los votos, se ganan los votos en sus provincias, donde en general tienen un solo diario, donde no tienen oposición, donde han gobernado con el miedo. Entonces se convierten en, consiguen los votos en su provincia, pero vienen a gobernar al Buenos Aires, digamos gobernar, vienen a ejercer el poder en Buenos Aires. En el caso de los ADI, la comisión de acuerdos, tenemos que recordar, que es la que sirve para elegir los embajadores, para los ascensos de los militares, y para los jueces. Entonces, esta... Un lugar clave. Clave, por esto que decía al inicio de la política clientelista, que se basa en cambiar fotos, perdón, favores por votos. Y yo creo que esto es lo que tendría que estar en cuestión, es decir, la democracia, a 11 años, hemos conseguido destruir, o estamos camino a que realmente tengamos una práctica democrática, no que se siga diciendo que son buenos políticos los que se sirven de la trampa, o que son buenos políticos estos que siguen haciendo pactos, porque los pactos no son de la democracia. En la democracia no hay pactos. Norma, yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿por qué Sadi tiene tanto poder? Porque es el tema que parece que el presidente quiere que sea senador, los senadores peronistas, incluso había radicales que estaban dispuestos a arreglar. Pero vamos a ver primero la opinión de alguien de la oposición, senador, que es José Octavio Bordón. Él considera que esto es un bochorno. Nosotros lo estuvimos con él hace instantes y nos decía lo siguiente. Bochorno porque ahí se ve las posibilidades, se han entregado inclusive algunas pruebas que me acercaron colegas suyos, grabadas, de que el señor Sadi habría estado acá, mientras la justicia lo estaba buscando. En segundo lugar es un bochorno porque se intentó hacer una especie de paquete completo para que pasara Sadi entre todos los radicales que se habían elegido. Es un bochorno porque hemos escuchado al ministro de Justicia y a gente que ha tenido importantes tareas en la reforma constitucional y que ha escrito importantes libros tratando de hacernos creer. Inclusive creo que se hizo hasta un despacho de comisión que hasta hoy por lo menos no se aprobó, tratando de decir que el partido, que la nominación del partido justicialista por Catamarca justificaba que aunque no lo hubiese votado a la Asamblea Legislativa Catamarca Sadi fuera senador, lo que significa poner en manos de un partido lo que la constitución dice claramente está en manos de una provincia. Una cosa es que el partido proponga, y otra cosa es que el partido pase por encima y se lleve por delante a todas las instituciones. Y lo más grave aún es que haya gente del oficialismo que esté dispuesto a borrar con el codo lo que acaba de escribir en importantes libros. Bueno, ese era Bordón. Decía, es un bochorno, es un verdadero bochorno. Una última pregunta por mi parte a Norma Morandini. Menem varias veces dijo, lo definió a Vicente Sadi como su maestro político. ¿Vos crees que el presidente Menem aprendió mucho de Sadi y que está ejerciendo esa maestría política de la que hablabas al principio? Sí, yo insisto, no sé si el caso, insisto, que era modelo Sadi. Vos lo recordás, yo me había olvidado. Hay una anécdota, es decir, cómo despide el presidente Menem a Sadi en su tumba y demás. Pero yo quisiera un poco huir de la anécdota porque, insisto, creo que esto es la forma de hacer política en nuestro país. Creo que todavía tal vez se explica, porque tenemos pocos años de democracia, pero esto que yo decía al inicio, no ha pasado mucho tiempo de que se tomaba dirigentes muy reconocidos que tomaran a Sadi como un modelo de hacer política, como un maestro de hacer política. Recordemos que esto, esta tal vez es la parte cínica de la historia, que si no hubiese sido por la tragedia de esa joven, María Soledad, muerta, es decir, de alguna manera parece casi inmolada en aras de que, bueno, por un crimen todo el periodismo tuvo que ir ahí y de alguna manera lo que sirve para que se hagan todas estas cosas, que sea el amparo, el sigilo, el miedo, esta sociedad silenciosa que había estado dominada por el miedo, el caciquismo, el clientelismo, todo lo que describíamos antes, bueno, de alguna manera tienen que intervenir la provincia porque ya era escandaloso. Pairo decía que en Catamarca había tres riquezas, la Virgen del Valle, los terremotos y las intervenciones. Es decir, que en 100 años no se modificó mucho la situación hasta esta situación última de los últimos cinco años que fue lo del crimen de María Soledad. Gracias, Norma. Sí, agradecemos mucho. Gracias a todos.